Como ya lo decíamos, el Senado se espera que sesiones sobre la reforma al Poder Judicial a partir de este domingo, luego de que la Cámara de Diputados avalúe en lo general y en lo particular el dictamen que modifica a este poder. Así es la propuesta que van a discutir primero las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara Alta. Primero establece la elección por voto popular de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de magistrados y jueces de distrito del orden federal. Propone que sean votados por la ciudadanía en elecciones concurrentes con otros cargos públicos cada tres años. La reforma también considera reducir el número de ministros y ministras de la Suprema Corte de 11 a 9, eliminar las dos salas del máximo tribunal para que todas las decisiones se hagan en el Pleno y acortar el periodo de encargo de las y los ministros de 15 a 12 años. Mientras que a diferencia del sistema actual en el que los ministros eligen al presidente o presidenta de la Corte, el dictamen propone establecer que la presidencia sea asignada de manera rotatoria según el número de votos obtenidos al postularse al cargo de ministra o ministro de la Corte. El dictamen también establece nuevas reglas procesales. Un plazo máximo de seis meses para resolver asuntos fiscales y de un año para los asuntos penales. Prohíbe a los jueces otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales. Obliga a los poderes judiciales locales a crear reglas para la elección directa de magistrados y jueces. También establece que los fideicomisos del Poder Judicial Federal sean reintegrados al Fondo de Pensiones para el Bienestar al concluir los juicios pendientes. Y que para casos de delincuencia organizada se podrá resguardar la identidad de las personas juzgadoras. Esto es la denominada figura de jueces sin rostro. Le repetimos, este es el dictamen aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados y podría ser modificado ya sea en comisiones o en Pleno de la Cámara Alta. Gracias por ver el video.